En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, en estas reuniones, en estas enseñanzas, siempre hay recomendaciones básicas. Conviene recordarlas. En primer lugar, verifiquen cómo están sus teléfonos. Eso lo decimos todas las veces. La gente siempre está segura de que sí apagó el teléfono hasta que el teléfono suena. Entonces, verifiquen en qué situación está su teléfono. Yo no le voy a decir, como decía un padre amigo mío, quítele la pila. No. Yo no llego hasta ese extremo. Pero, es bueno darse cuenta en qué está su teléfono. Porque acuérdense que su teléfono tiene vida propia. Segundo, son bienvenidos los niños de todas las edades. Si el niño está haciendo mucho ruido, usted entiende que es un niño. No le vamos a pedir al niño que sea un adulto. Entonces, si usted ve que el niño realmente no puede escuchar más, entonces usted se levanta. Sí, porque esta predicación va a quedar después en internet. Entonces, usted la puede oír después en internet. O se la puede poner en una pequeña cámara en la cuna. Que es lo que se llama la venganza del predicador. Entonces, para que no tengamos interrupciones, vamos a tratar con amor a los niños. Pero, por favor, los papás sean conscientes. Hay varios niños y están muy bien y son bienvenidos y queremos que se sientan amados. En tercer lugar, si usted quiere realmente aprovechar esta conferencia, haga lo que está haciendo este señor. Es decir, tenga un cuaderno, una libreta, un lugar para tomar apuntes. Eso ayuda mucho. Si no ha traído nada físico donde tomar apuntes, su propio celular puede servir para ese efecto. Pero una vez más recuerde que el celular esté en silencio. Vamos a emprender un viaje por los caminos de Dios. Entonces, el celular tiene que estar en modo avión. Porque nos vamos de viaje. Son las recomendaciones iniciales. Son las recomendaciones que siempre se hacen cuando tenemos un encuentro. Qué bueno que usted pueda tomar sus apuntes. ¿Por qué son importantes los apuntes? Porque Dios le quiere hablar a su corazón. Dios le quiere hablar a usted. Y es posible. Que esa frase que le va a llamar la atención a usted, no es la frase que va a tocar el corazón de la persona que usted tiene al lado. Porque Dios le habla a cada corazón. Esa es la razón por la que es tan importante tomar apuntes. Además, algunas veces se escuchan unas citas bíblicas. Y esas citas bíblicas, yo usualmente solo doy el nombre del libro y el capítulo. Con esas citas bíblicas, usted puede volver luego en su casa, sobre lo que hemos comentado aquí, y puede sacar un mayor provecho. Esa es la idea en un encuentro como este. Vamos a hablar del fuego y el ardor del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Pero para eso vamos a hacer todo un camino. Vamos despacio y vamos a hacer todo un camino. ¿Por qué aparece esa necesidad del Espíritu? ¿Cómo entra esa necesidad del Espíritu Santo? ¿Quiénes lo han predicado? ¿Qué nos enseñó Jesús al respecto? ¿Cómo lo vivieron los primeros cristianos? Yo creo que esta predicación puede ser útil en cualquier época del año. Pero creo que es especialmente provechosa a medida que se va acercando Pentecostés. Que es precisamente la gran celebración de la efusión del Espíritu Santo. Para entender el lugar que tiene el Espíritu dentro del conjunto de la historia de la salvación, dentro del conjunto de la Biblia, lo mejor es recordar lo más fundamental, recordar lo básico sobre la Sagrada Escritura. Y por eso vamos a empezar por una pregunta que quizás parece demasiado básica. Esa pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Si a uno le quisieran averiguar, si a uno le preguntaran, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál sería tu respuesta? Tal vez toca pensar un poco para llegar a una respuesta. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice muchas cosas. La Biblia fue escrita durante un tiempo extraordinariamente largo, cerca de 1300 años. En la Biblia hay muchos personajes, hombres y mujeres, distintos pueblos, incluso distintas lenguas. La mayoría del Antiguo Testamento, si no todo, bueno la mayoría debemos decir, fue escrito en hebreo. Hay unas partes en griego. Y luego el Nuevo Testamento fue escrito en griego. O sea que hay distintas lenguas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos cuenta la Biblia? Nos damos cuenta de que la Biblia la podemos resumir tal vez en una o dos frases. Parece que la palabra más importante de la Biblia es la reconciliación. Parece que la Biblia lo que nos cuenta es creación, ruptura y reconciliación. Es decir, que todo cuanto existe tiene su origen en un Dios que es el único creador. Que hay una realidad espantosa que se llama el pecado y que parece que ha arruinado la obra de la creación. Y que luego esa realidad del pecado no tiene la última palabra, sino que hay un largo camino. Un largo camino para superar la ruptura causada por el pecado. O sea que podemos resumir la Biblia en tres palabras. Creación, ruptura, reconciliación. Pero la creación y la ruptura realmente son bastante breves porque la creación y la ruptura se pueden contar en los tres primeros capítulos del primer libro de la Biblia. Que Dios es creador, nos lo dice la Biblia en los capítulos 1 y 2 del Génesis. Y que hay una ruptura, nos lo cuenta el capítulo 3 del Génesis. O sea que los primeros tres capítulos del primer libro de la Biblia, ya nos han dicho dos de las tres partes que he mencionado. Creación, ruptura y reconciliación. Eso quiere decir que desde el tercer capítulo del Génesis, incluyéndolo, desde el tercer capítulo, tercer capítulo del primer libro de la Biblia, hasta el último capítulo, capítulo 21 del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, prácticamente toda, toda la Biblia, lo que nos está contando es el camino de reencuentro entre Dios y el hombre. Ese es el tema fundamental de la Biblia. Si yo voy a resumir la Biblia, la puedo resumir en tres palabras. Creación, ruptura y reconciliación. Pero la creación y la ruptura son dos capítulos y un poquito más. Y ya desde ese tercer capítulo empieza el anuncio de la reconciliación. Y hasta el final de la Biblia, todo tiene que ver con esa palabra. ¿Cómo podemos reconciliar al hombre con Dios? ¿Cómo puede el ser humano, extraviado por el pecado, arruinado por el pecado, envilecido por el pecado, ensuciado, utiliza todos los verbos que quieras, envenenado por el pecado, ¿cómo puede ese ser humano volver a Dios? ¿Cómo se puede dar ese retorno? Ese es el tema de la Biblia. Eso es lo que la Biblia nos cuenta. Parece, parece que no es algo tan complicado. Al fin y al cabo, si el pecado fue, por ejemplo, una desobediencia, pues se supone que volver del pecado debería ser algo muy sencillo. Sencillo, algo muy sencillo como decir, oye, mira, me equivoqué, lo lamento. Y ya, se acabó el problema, y ya todos felices, todos reconciliados. Pero parece que las cosas son bastante más complicadas que eso. ¿Por qué son tan complicadas? Es ahí donde tenemos que empezar a excavar en los textos bíblicos, y es ahí donde tenemos también que excavar en nuestro propio corazón. Tú puedes excavar en la Biblia, para buscar la respuesta, y llegarás a razones muy profundas de tu corazón. O puedes empezar excavando en tu corazón, y llegarás a palabras muy profundas de la Biblia. Ese dato es importante. Entonces, para tus apuntes, ¿de qué habla la Biblia? Creación, ruptura, reconciliación. La mayor parte de la Biblia habla de la reconciliación. ¿Por qué es tan complejo el tema de la reconciliación? Lo descubrimos, excavando en la Biblia, o excavando en el propio corazón. Para muchos de nosotros, el camino de excavar en el propio corazón no es más fácil que el camino de excavar en la Biblia. ¿A qué llamamos excavar en el propio corazón? Es preguntarnos por qué somos como somos. Es preguntarnos por qué el ser humano es como es. Es preguntarnos por qué tantas veces elegimos la violencia en lugar de la paz. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a decirnos tantas mentiras? ¿Por qué la corrupción abunda en tantos sitios? ¿Por qué el orgullo es prácticamente una ley a la que todos le obedecemos? Es hacerse esa clase de preguntas. Cuando nos preguntamos dónde están las personas que sean a la vez generosas, puras, sinceras, caritativas, humildes, orantes, alegres. A medida que voy sumando palabras, yo estoy seguro que tú vas quitando gente. Personas que sean generosas, alegres, humildes, orantes, fraternas. Y uno va añadiendo adjetivos que uno sabe que deberían ser las características de un corazón humano sano. Pero eso es escaso. O sea que la pregunta que nos lleva a descubrir la gravedad del pecado la podemos escribir de este modo. ¿Por qué es tan escaso el bien? ¿Por qué el bien es tan escaso? ¿Por qué es tan difícil a veces encontrar parejas felices? ¿Por qué es tan difícil encontrar familias sanas? Se están volviendo raras. En este país, por ejemplo, en nuestro querido país, Estados Unidos de América, resulta que hace unos años se pasó un umbral terrible. Hasta hace unos pocos años, la mayoría de los matrimonios que se celebraban eran matrimonios que perseveraban. Las estadísticas hoy son más de la mitad de los matrimonios que se celebran terminan en divorcio. Es decir, ¿qué hay en el corazón humano? También uno se puede hacer estas preguntas cuando descubre que hay males que son tan evidentes, por lo menos tan evidentes a ojos de uno, y sin embargo no sólo no se erradican, sino que parece que hunden más profundamente sus garras en la carne de nuestro pueblo, en la carne de la sociedad. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del aborto. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la vida una de las candidatas para el puesto tal vez de mayor poder en el mundo hoy, la presidencia de los Estados Unidos de América, con una opción bastante real de quedar de presidenta, ¿cómo es posible que esa mujer pueda decir no hay derechos constitucionales para una persona que no ha nacido? Eso significa que un bebé perfectamente viable con ocho meses de desarrollo no tiene ningún derecho. Eso significa que esa criatura, que si se saca con el debido cuidado del vientre materno por la necesidad, perfectamente puede sobrevivir y puede ser uno de nosotros, esa criatura no tiene ningún derecho. Se la puede matar, por ejemplo, metiendo unas tijeras y cortándole la médula espinal y luego sacándola a pedazos. O sea, la candidata número uno de ese partido puede decir eso ante las cámaras y de todas maneras hay millones y millones de personas que van a votar por ella. Eso es lo que llamamos el poder del pecado. No hace mucho se hizo una investigación y salieron a luz una serie de videos sobre las prácticas que yo solo puedo calificar de horrorizantes de la máquina de abortos más espantosa que tiene el planeta Tierra. Se llama Planned Parenthood. Planned Parenthood, que es una máquina de abortos, vende tejidos humanos, a veces por encargo. Eso significa que la muchachita mexicana que va a abortar, pues ella no quiere conservar el feto. Entonces, ¿quién se queda con los pedazos de feto y quién los vende? Pues los vende Planned Parenthood. Y las directivas de Planned Parenthood, varias de las cuales son mujeres y son mamás, que para mí eso es como el absurdo más terrible, varias de esas mujeres que son directivas de Planned Parenthood hacen chistes al respecto sobre los dineros que se consiguen vendiendo fetos. Algunas de ellas decían que era necesario darle un impulso a ese tema de los abortos porque a ella le gustaría cambiar de carro. Eso se dice ante unas cámaras y cuando esa denuncia sale a luz, entonces los abogados de Planned Parenthood hacen una denuncia a la persona que hizo esos videos. De manera que esa persona está en riesgo de ir a la cárcel por algo que no sé cómo lo llamarán, espionaje corporativo. Le dan algún nombre porque para hacer leyes no hay problemas. Es decir, fíjate cuántas contradicciones hay ahí. Estamos matando inocentes, estamos vendiendo carne de inocentes, haciendo dinero con eso, y a la persona que viene a denunciar eso la vamos a meter a la cárcel. Eso es lo que se llama el poder del pecado. Por eso te decía que para conocer el poder del pecado es bueno excavar en el corazón. Son tantas las crueldades, son tantos los absurdos que encontramos en esta tierra. Hace dos años, más de 200 adolescentes fueron secuestradas en Nigeria por un grupo islamista fundamentalista llamado Boko Haram. Más de 200 chicas fueron secuestradas en Nigeria. Llevan dos años en poder de sus captores. Nadie sabe qué les están haciendo a esas niñas. Son niñas como las hijas de ustedes. Dos años en secuestro. Nadie responde. Es decir, ¿Dónde están los grandes poderes de este mundo? Toda la capacidad investigativa, toda la capacidad policial, toda la capacidad fiscal de tantos países no sirve para rescatar a esas niñas. Porque hay vidas que interesan y hay vidas que no interesan. Y si se trata de niñas negras de África, no interesan. Pueden morirse en cautiverio, no importa. Eso es lo que entendemos por el poder del pecado. ¿Por qué lo absurdo, lo perverso, lo corrupto se instala en el poder? ¿Y por qué esos, los grandes responsables, no pagan un solo día de cárcel? Es decir, no queda ni siquiera el consuelo de decir, se va a hacer justicia. Eso es el poder del pecado. Pero luego, si miramos, pasando de la escala macro, pasamos a la escala micro, encontramos que el poder del pecado también nos acecha muy cerca. Seamos sinceros, es fácil sacar el dedo y denunciar a otros. Eso es fácil. Y a veces nos gusta hacerlo. Es fácil denunciar a otros. Pero si nos acercamos a nuestra propia realidad, les puedo hablar desde la experiencia que he tenido como sacerdote ya durante más de 20 años. Y lo que uno encuentra en muchas familias es espantoso. Me he encontrado familias en donde hay dos hermanos que no se hablan. ¿Hace cuánto no te hablas con tu hermano? Pues tuvimos una pelea por la herencia de mi papá. Eso fue hace como 18 años. Desde ahí no lo he vuelto a ver. No lo he vuelto a ver. Es decir, 18, 20, 25 años no hablas con él, no lo saludas, murió para ti. O sea, tanta importancia tiene el dinero para tu hermano y para ti. Eso tiene más fuerza que el hecho de que ustedes sean hermanos. Pues sí, porque ese desgraciado no se va a quedar con esa plata. Y si me tengo que morir sin volverle a hablar a ese desgraciado, así me muero. Ese es el poder del pecado. Ese es el poder del pecado. Poder de odio, poder de resentimiento, poder de soberbia, poder de egoísmo. Se ha criticado mucho y con toda razón y es un gran dolor en la iglesia el tema del abuso. Pero ustedes saben que los abusos sexuales de niños y de niñas en menos de un 1% de los casos están relacionados con la iglesia. Lo que sucede es que el gran escándalo se hace siempre con la iglesia para atacar a la iglesia. Por supuesto que no estoy justificando ni uno solo de los casos en los que ha estado involucrada la iglesia católica. No lo justifico y no tiene ninguna excusa y en cualquier caso es horripilante. pero quiero destacar que menos del 1% de los casos tienen que ver con la iglesia. Eso quiere decir que muchísimos otros casos tienen que ver con quienes. Tíos, primos, papás, hermanos. O sea, estamos hablando de papás, estamos hablando de tíos, casi siempre los agresores son hombres aunque hay algunos casos de mujeres. Estamos hablando de personas que están causando un daño muchas veces profundo, casi irreparable en criaturas inocentes, en las propias hijas, en las propias hermanas muchas veces. Eso es dolorosísimo. ¿Por qué lo hiciste? No sé, la pasión, no sé, yo en esa época no pensaba lo que sea. Eso es el poder del pecado. O sea, que cuando hablamos del pecado estamos hablando realmente de algo muy profundo. Cuando el pecado entra en el corazón humano, entra para quedarse y cuando entra busca las raíces más profundas y las infecta y cuando entra quiere corromperlo todo y para siempre. Como decía un predicador, el demonio nunca está jugando. nunca. El pecado siempre llega para destruir. Destruir todo pronto y para siempre. El pecado no llega a otra cosa. Las manifestaciones de degeneración que hay en el mundo actual son impresionantes. Me cuesta trabajo no hablar de esto para que se entienda el tema, pero también me cuesta trabajo hablar de esto porque casi es hacerle un homenaje al poder de la maldad. Solo voy a mencionar un ejemplo más, un ejemplo muy preocupante. muchas personas han perdido completamente el horizonte de lo que es bueno y de lo que es malo. Únicamente se guían por lo que es legal o por lo que es ilegal. Pero hay un problema ¿Quiénes hacen las leyes? Las leyes las hacen los políticos. Los políticos ¿de quiénes dependen? De sus electores. ¿Cómo se convencen a los electores? Con grandes sumas de dinero que hagan posible campañas de publicidad con éxito garantizado. Eso significa que potencialmente cualquier persona que tenga muchísimo dinero pero muchísimo dinero puede llegar a tener un gran impacto en el tejido social hasta convencer a la gente de cosas absurdas. Así por ejemplo hay empresas como Ford la famosa empresa de carros Ford ha financiado abogados en Colombia en mi país le ha pagado a abogados para que trabajen en temas como la aprobación y la ampliación de la aprobación de leyes para el aborto o la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. ¿Qué tiene que ver eso con hacer carros? No tengo ni idea pero los dueños de Ford están muy interesados en que eso suceda. Entonces el que tiene el dinero hace las leyes y el que tiene el dinero convence a los electores y la estrategia les está funcionando una y otra y otra vez. Ya encontraron cuál es la vena podrida de la democracia. La vena podrida de la democracia es tengo que seducir a mis posibles electores y para eso existen grandes campañas de publicidad en donde entran los mecanismos de la psicología social. A eso se le llama reingeniería social. La reingeniería social es el arte de dopar y convencer a las personas para evitar el rechazo que tienen por ciertos comportamientos y para hacerlos proclives aceptar otros comportamientos. técnicas elementalísimas de ingeniería social son las que se utilizan por ejemplo cada vez que se quiere introducir la despenalización del aborto en un país. Si ustedes examinan lo que se ha hecho en nuestra América Latina desde México a Argentina siempre el mecanismo es el mismo siempre se empieza por casos extremos y los casos extremos ¿cuáles son? Les voy a contar la historia de María Claudia una niña de 13 años y medio fue violada ¿crees que ella tiene que dar a luz a ese hijo fruto de una violación? Es un sofisma es un engaño el niño no fue el que violó a la mamá el bebé no fue el violador y resulta que vamos a condenar a pena de muerte al bebé pero la gente tiene tan poquita capacidad de razonamiento la mayor parte de la gente tiene tan poquito tiempo y se guía de una manera tan emocional y cada vez somos más emocionales de modo que esos recursos lamentablemente funcionan pero para eso hay que tener mucho dinero mucho dinero para darle mucho aire y muchísima difusión a esa clase de casos ahora quiero contarles el caso de Roberto Roberto y Antonio Roberto y Antonio son una pareja de homosexuales que fueron apaleados de una manera salvaje en el metro de Roma las fotos demuestran que Roberto nunca podrá volver a hablar le han destrozado la laringe es un milagro que esté vivo Antonio perderá para siempre el uso de su mano izquierda fue destruida la homofobia está acabando con nuestra sociedad entonces empiezan a restregarte casos de violaciones para que apruebes el aborto empiezan a restregarte en la cara te repiten y le dan una publicidad extraordinaria a cualquier caso de agresión homosexual para crear una palabra esa palabra ¿cuál es? homofobia una vez que esa palabra ha sido creada esa palabra se convierte en un misil que ellos dispararán a cualquiera que pretenda oponerse a la legislación correspondiente así por ejemplo si alguien dice oye pero es que yo no creo que ellos deban adoptar niños espérate espérate un momento que tengo que montar el cañón montan el cañón ponen el misil homofobia se explota y esa es la palabra nunca argumentan nada solamente nos disparan palabras y por supuesto si el que dice eso es de iglesia como yo antes de decirme homófobo me van a gritar hipócrita porque se supone que todos los sacerdotes somos pederastas lo cual es una calumnia asquerosa si yo dijera en una plaza pública que todos los jueces de Estados Unidos o que todos los policías de Estados Unidos o que todos los profesores de escuela elemental de Estados Unidos son homófobos me meten a la cárcel pero si alguien se para en una esquina y grita que todos los sacerdotes son homófobos lo aplauden ese es el poder del pecado y así manejan las leyes lo que viene es muy duro lo que sigue de aquí en adelante es muy duro ellos no se van a detener ustedes saben que es lo que está pasando después de haber logrado todos los derechos para los homosexuales tienen todos los derechos para los transgénero y eso es lo que se llama la batalla de los baños rest room battle aquí en Estados Unidos y ya hay varios casos de mujeres violadas porque hombres que se dicen travestis entran al baño de las mujeres porque yo como soy travesti yo como soy trans entonces puedo entrar al baño de las mujeres y la gente admite eso y la gente recibe eso ¿qué sigue después? lo que sigue después es el matrimonio entre varias personas al tiempo que sigue después la legalización de la pederastia después de que nos han dicho toda después de que han echado toda la basura sobre la iglesia lo que sigue es la legalización de la pederastia ¿cómo van a legalizar la pederastia? a través de una estrategia muy sencilla presentarla con dos argumentos yo se los digo antes de que suceda se los digo antes de que suceda para que ustedes se preparen y para que preparen a sus hijos estoy feliz con la presencia de estos jóvenes aquí Dios los bendiga ustedes son los luchadores ustedes son los guerreros que tendrán que dar la pelea en muchas de estas cosas la manera como quieren legalizar la pederastia después repito de todas las asquerosidades que han dicho de la iglesia es a través de dos cosas primero decir que todo ser humano es sexuado y sexual desde que nace por consiguiente la sexualidad no empieza con la pubertad y por lo tanto somos sexualmente activos toda la vida esa es la primera premisa la segunda premisa es que la educación sexual no debe ser teórica sino también práctica y por supuesto la tercera premisa es donde hay amor nada debe estar prohibido con esas tres premisas está lista la aprobación de la pederastia que hace falta que un partido político salga del clóset y utilizo deliberadamente la expresión que un partido político salga del clóset ya han salido partidos políticos en Italia y en Holanda que yo sepa diciendo nosotros vamos a luchar por la legalización del amor físico a los niños amor físico a los niños significa convertirlos en juguetes sexuales de los adultos esa es es decir ese es el poder del pecado ese es el poder del pecado entonces el pecado no significa simplemente me porté mal no el pecado no es simplemente cometí una infracción el pecado no es simplemente tengo un defecto el pecado no es simplemente me equivoqué el pecado es una realidad oscura potente insidiosa una realidad serpenteante una realidad que repta en lo profundo de nuestro corazón y que pretende adueñarse de las raíces mismas de nuestro ser a veces con temas sexuales a veces con temas de orgullo a veces con temas de odio a veces con temas de desidia por eso en la iglesia católica se habla de los siete pecados capitales esos siete pecados capitales codicia soberbia envidia mentira pereza lujuria esos siete pecados capitales son siete expresiones de como el pecado una vez que entra va a la raíz de tu ser el pecado cuando llega llega a destruirlo todo dentro de ti para mi es muy importante dentro de esta catequesis amados hermanos para mi es muy importante que nos quede claro que el pecado no es una infracción por favor escriba en su libreta el pecado no es una infracción simplemente porque muchas personas creen que el pecado simplemente es una infracción como la persona que se pasó una luz roja si me pasé una luz roja pues en el fondo yo soy bueno oye yo soy bueno pero una vez que me ha sucedido no vas a decir que yo soy pues un perverso por eso el pecado no es una infracción el pecado no es un defecto por ejemplo soy malo para las matemáticas entonces tengo ese defecto me cuesta mucho trabajo en la matemática el pecado no es un defecto el pecado no es simplemente una equivocación es que me dijo el GPS que tenía que tomar a la izquierda y no sé me equivoqué me confundí tome a la derecha no el pecado no es simplemente una equivocación no es simplemente un defecto no es simplemente una infracción el pecado es una realidad perversa que se mete en lo profundo del alma y que la dispone para destruirse para destruir a los demás y sobre todo y sobre todo para erigirse contra Dios para repetir la misma frase que es el canto blasfemo de Satanás Satanás tiene un canto blasfemo el canto blasfemo de Satanás es no serviré el canto blasfemo de Satanás es yo seré Dios para mí mismo pero claro como el diablo no puede crear porque el único que puede crear es Dios solo Dios es creador entonces el no serviré de Satanás lo encierra en la prisión de su propio yo que se carcome a sí mismo ese yo que se carcome a sí mismo porque no acepta a Dios es la raíz misma del infierno entonces el pecado es eso y cuando tú ves que tu hijo empieza a decir mentiras cuando tú ves que tu hija es rebelde cuando tú ves que tu hijo siente pereza de orar cuando tú ves que tu hija dice bueno pues al fin y al cabo que tan mala será la marihuana más peligroso más dañino es ser alcohólico porque ese es otro modo de meter vicio en la gente es que a todos nos quieren viciosos claro los grandes poderes de este mundo yo los llamo los grandes faraones de hoy a todos nos quieren viciosos nada más fácil que gobernar que un rebaño de viciosos los rebaños de viciosos son fáciles de gobernar que cada uno vaya como esos bueyes como se gobierna el buey se le pone una argolla en esta parte de la nariz es una parte muy sensitiva de su cuerpo por supuesto apenas medio le jalas la cuerda el buey camina entonces así es como el pecado obra agarra algo sensitivo de nosotros donde encontramos dolor y donde encontramos placer entonces a través de la pornografía a través de la droga a través del licor a través de tantos otros recursos lo que están haciendo los gobiernos de este mundo es que volvernos viciosos a todos porque no hay nada más fácil de gobernar que un rebaño de viciosos en que piensa el que es adicto a la marihuana en que piensa en que no vaya a subir el precio de la marihuana en que le llegue a tiempo su paquete de marihuana en que pueda conseguir más marihuana en como va a ser la próxima vez que fume la marihuana quiere soñar en que está cultivando marihuana quiere morir con un taco de marihuana una persona así es fácil de gobernar en que piensa el adicto a la pornografía piensa en todas las imágenes en todas las posiciones en todos los placeres y su imaginación y su proyecto de vida y su aspiración está totalmente esclavizada del próximo placer del próximo encuentro del próximo el próximo esa persona es muy fácil de gobernar basta que le mantengas una buena conexión de internet que pague su suscripción y ya lo puedes llevar donde se te dé la gana ya lo puedes gobernar por eso quieren que nosotros seamos viciosos a los gobiernos les conviene que nosotros seamos viciosos nada más peligroso que un joven sano un joven sano un joven sobrio un joven casto imagínate imagínate un joven casto sobrio fuerte inteligente ese es difícil de gobernar ese es bien difícil de gobernar a veces predicando a grupos de jóvenes yo les digo así tanto a los muchachos como a las muchachas yo les digo mire no hay nada más fácil de gobernar que una chica liberada esas son las fáciles las liberadas son las fáciles una chica casta uy eso si es difícil claro eso si es difícil porque la muchacha casta sabe lo que vale porque la muchacha casta la muchacha que conoce la pureza la muchacha que sabe lo que vale su cuerpo no se regala ni se vende es capaz de cuestionar es capaz de examinar y sobre todo es capaz de escoger la liberada no es capaz de escoger la liberada tiene precio bajo esa es fácil pero la muchacha que vive la pureza la muchacha que sabe de castidad esa muchacha esa esa si que es difícil así que con toda razón interesa que las muchachas desde muy pronto se prostituya que se dejen manosear eso es muy importante porque una vez que la mujer se deje manosear una vez que la mujer se vuelva adicta al placer que experimenta su propio cuerpo entonces va a cerrar la puerta a la fecundidad y así se convierte en otra consumidora más hermanos todas estas palabras son para explicar que el poder del pecado el pecado no es una infracción el pecado no es un defecto el pecado no es una equivocación el pecado es veneno cocinado largamente en las ollas del infierno es veneno puro veneno que busca la raíz de tu ser y te digo algo todos absolutamente todos tenemos por donde ser tentados todos algunos por la lujuria la carne el placer otros la plata otros la envidia otros el odio otros la pereza eso de los pecados capitales es un buen tema un día de estos habría que hacer un buen retiro espiritual sobre pecados capitales y verá como uno descubre que todos todos somos vulnerables y las personas que están en mayor peligro son precisamente las que no se sienten tan vulnerables es decir aquella persona que dice bueno a mi el tema ese de la lujuria a mi eso no realmente no soy un hombre casado soy una mujer casada no me interesa tener nada más con nadie yo no ando viendo porquerías ni en internet ni en la televisión a mi eso era lumbriano la envidia no tengo nada que envidiarle a nadie llevo mi vida tranquila la codicia veo una vida sencilla pero esa persona no se da cuenta que al hacer esa lista poco a poco va subiendo el peligro de cual pecado la que la soberbia dígalo no sean tímidos la soberbia entonces cuando uno cree por eso decía San Agustín tan dañina esta soberbia que no solo produce obras malas sino que acecha las obras buenas para que perezcan eso dice San Agustín ese es el pecado y entonces ahora decimos si el pecado tiene estas características y si tiene esta gravedad pues ya empiezo a entender porque la historia de la reconciliación requiere tanto claro que si porque dijimos que la Biblia solo trata tres temas creación ruptura y reconciliación pero creación y ruptura son dos puntos y pico capítulos y todo el resto de la Biblia es la historia de la reconciliación la elección de Abraham la historia de los patriarcas la ira a Egipto la salida con Moisés el liderazgo de Josué la época de los jueces los reyes los profetas el despierro el posexilio Cristo los apóstoles oye todo eso todo eso si todo eso es solamente para sacar ese veneno yo creo que la comparación con la serpiente es particularmente acertada tú sabes que en el capítulo tercero se presenta la acción del demonio con la imagen de una serpiente ¿cuánto demora la inyección de veneno por ejemplo de una víbora yo no tengo cifras no soy experto en serpientes diríamos los colombianos un poco en culebras pero no en serpientes entonces yo no soy experto pero si hay algo que sé la mordedura de una víbora inocula el veneno en menos menos de un segundo menos de un segundo y cuánto cuesta rescatar esa vida cuánto cuesta y hay veces que no se logra o sea que la imagen de la serpiente es buena el pecado llega como en un instante pero liberarse del pecado salir del veneno y de sus consecuencias no es tan fácil nadie me va a decir que si a una persona la muerde una víbora por ejemplo en un segundo en otro segundo ya saqué el veneno no pasaba nada no la mordedura vamos a decir que dura un segundo el problema estoy seguro que dura más de una hora más de un día yo no sé si más de una semana ese es el poder del pecado entonces que necesitamos aprender la gran pregunta es que se inventó Dios no solamente para sacarnos este veneno sino para vacunarnos contra ese veneno de manera que el plan original que él tenía con nosotros se cumpliera que se le ocurrió a Dios para que eso pudiera ser una realidad en la parte final de esta charla estamos llegando a la primera son dos predicaciones hoy o sea que fíjense una como es dos por el precio de una en la parte final de la predicación de esta primera charla quiero contarles cuáles son las grandes etapas las grandes etapas que Dios recorrió y al describir esas grandes etapas vamos a descubrir algo muy hermoso que la última de esas etapas la que completa la que realiza la que logra la victoria definitiva es precisamente la acción del Espíritu Santo o sea el Espíritu Santo es la culminación de esa etapa la culminación de ese proceso quiero decir y por eso es muy importante tener en cuenta cuáles son esas etapas porque al descubrir esas etapas lo que nosotros vamos a sentir eso es lo que yo deseo es lo que dice el apóstol San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los romanos que abismo de sabiduría de ciencia de Dios como Dios a través de estas distintas etapas ha hecho maravillas como Dios realmente ha dispuesto las cosas como sólo él podía disponerlas bueno cuáles fueron entonces esas grandes etapas no a todas les vamos a dar la misma importancia porque para eso es nuestra segunda charla pero si conviene enumerarlas una primera etapa se llama Patriarcas la segunda se llama Egipto y Éxodo la tercera se llama Moisés Moisés y la ley esa es la tercera la cuarta se llama jueces la quinta se llama reyes y profetas la sexta la sexta se llama el destierro la séptima se llama el pequeño resto la octava la octava se llama el Mesías la novena se llama la cruz y la décima se llama la cruz y la pascua se llama la novena y la décima se llama Pentecostés si te das cuenta es un recorrido por toda la Biblia un recorrido que empieza con los Patriarcas estamos hablando de Abraham y que llega hasta la difusión del Espíritu ¿por qué se necesitó todo eso? porque la víbora muerde en menos de un segundo pero sacar el veneno y vacunarse contra el veneno toma bastante más tiempo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén el principio y el paciente y el reconocimiento de los hijos hasta la vida Amén